Hola, buenas noches, ¿alguien me ve? Buenas, buenas noches, alguien que me diga si nos estaban viendo, muy buenas noches, buenas noches, ¿alguien me ve? Ah, ya, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, una disculpa por la demora, encontré mucho tráfico y apenas voy llegando, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Orozco Sánchez y qué bueno que nos esté acompañando aquí, nos estén acompañando. Ah, ok, gracias maestra Isela, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas por su tiempo que se están tomando para darse cita en esta clase. Buenas noches, pues una disculpa porque encontré mucho tráfico y ahí vengo corriendo, corre, corre, pero ya, ya estamos aquí, ya estamos aquí, espero que pues estén muy bien, díganme cómo es, cómo han estado, han visto las clases, qué tal, les ha gustado mucho, poquito, yo creo que mucho, ¿verdad? Hay muchas, muchas técnicas muy, muy padres que pues nosotros podemos estar, pues ahora sí que aplicando a nuestras gelatinas para este, este diciembre, este gélido diciembre, qué tal el frío allá por sus, sus hogares. Hola Lucifer, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Luli Flores, buenas noches, mucho gusto en conocerla, Luli, ¿cómo está? Pues nosotros nos encontramos aquí en Naucalpan, Naucalpan, Estado de México, y ya empieza a ser bastante frío. Hola Maestra Irma, buenas noches, muy buenas noches. Ay, hola Leti, hola Maestra Leti. 17 grados, perfecto, muy bien, sí Maestra Irma, pues aquí, parecido el clima ha estado en estos últimos días. Muy buenas noches a todas. Pues vamos a dar inicio con nuestra clase. Esta clase, pues, es de técnica, la que vamos a estar utilizando son unas copas, ya sea que sean de vidrio o de plástico, es lo que vamos a estar utilizando para realizar nuestro proyecto. También vamos a estar utilizando este polvo para hacer gomitas, ¿ok? También vamos a utilizar algunos colorantes, en este caso voy a estar utilizando color rojo y color azul. También voy a estar utilizando lo que son los matizadores, ¿vale? Vamos a estar utilizando los matizadores y también vamos a hacer uso de este artefacto que es un rallador de queso. Y, pues, básicamente es lo que vamos a utilizar para nuestra clase, ¿vale? No sé si tengan alguna duda de lo que vamos a estar utilizando. Vamos a iniciar con nuestra clase, ¿vale? Para esto, bueno, también vamos a estar utilizando una báscula para preparar nuestra, nuestras gomitas, que en realidad no, o sea, yo la voy a ocupar, pero también vamos a hacer uso de nuestras, de nuestras cucharas medidoras, ¿ok? Si no tenemos lo que es la báscula, nos vamos a estar guiando perfectamente de nuestra báscula, de nuestras cucharitas medidoras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, aquí el instructivo nos dice que es uno a uno. ¿Qué significa uno a uno? Que si yo voy a estar utilizando 100 gramos de gelatina, bueno, de este polvo, voy a estar agregando 100 mililitros de agua, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. En este caso, yo voy a preparar 50 mililitros, mililitros, 50 gramos de polvo para gomitas, ¿ok? Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto voy a adicionar de agua? Las escucho. Bueno, más bien las leo. Buenas noches, maestra, saludos desde Morelia. Cris, un gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Morelia, Michoacán. Cuéntame, ¿qué tal están las mariposas monarcas? Laura Castillo, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar presente en esta clase. Ok, entonces, chicas, les comentaba, vamos a ocupar 50 gramos, nada más como, como, eh, demostración de cómo vamos a preparar nuestro polvo, ¿ok? Vamos a utilizar 50 gramos, nada más 50 gramos. Si yo voy a utilizar 50 gramos, voy a utilizar 50 mililitros de agua, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. Voy a bajar un poquito la cámara para que puedan visualizar. Aquí voy a agregar mi taza medidora. Aquí vamos a poner tara, vamos a colocar, nos va a dar un peso esta taza y después vamos a tarar nuestra báscula para que aquí nos dé cero y desprecie lo que es el peso, lo que es el peso de la gelatina, del, de la taza medidora. Bueno, aquí está una cucharadita. Esta cucharadita es de 15 mililitros, ¿sí? Pero yo aquí con mi báscula voy a estar viendo 15. Ahí va, 15 más o menos es casi la proporción. Les comentaba que esta, esta cucharadita es de 15 mililitros, de 15 mililitros y ahorita agregué una y aquí en mi báscula me está dando 16. Ok, por lo que les comentaba que no es necesario a veces tener nuestra, nuestra báscula. Ok, entonces ahí van 33 gramos. Vamos a ponerle otra. Es 46 y vamos a buscar una cuchara que me dé aproximadamente 5, que 5 gramos que es lo que vamos a estar, nos hace falta. Entonces aquí este es de 4, aquí tengo ya 47, 49, 50. Llegamos a los 50 gramos que estamos requiriendo para esta receta. Ahora, si yo ya tengo 50 gramos, ahora lo que vamos a hacer es agregar 50 mililitros de agua, ¿vale? Vamos a hacer 50 mililitros de agua, ¿vale? Vamos a, esta cucharadita, esta cuchara es de 15, ahí va, 15, 30, 45 y vamos a agregarle esta de 4 mililitros. Aquí está. Así es como vamos a estar preparando nuestro polvo para vomitas. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a mezclar todo, 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 completamente, ¿vale? Hasta que se integre todo. Es tomotipo grenetina, si se dan cuenta, ¿vale? Entonces vamos a dejarla que se incorpore todo. Hola, Emma, ¿cómo está? Aguilar, Emma, maestra, buenas noches, ¿cómo está? Miren, chicas, aquí yo ya estoy integrando todo, todo, todo lo que es la, la mezcla. Vamos a mezclar bien, 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 que se incorpore y que queden los grumos, los menos grumos posibles, ¿ok? Voy a ver qué comentarios tenemos por aquí. Hola, maestra Claudia, ¿cómo está? Buenas noches, Alicia López, muy buenas noches. Aquí, mientras estamos, las leo de carrerita, ¿ok? Yo aquí yo ya estoy incorporando, yo ya incorporé bien mi mezcla. Posterior a esto, la vamos a dejar reposar unos minutitos, ¿vale? Porque si yo aquí así la agrego, miren, todavía tiene un poco de grumos, entonces no podemos utilizarla. Ya sea que, bueno, ahorita les comento, a esta mezcla que vamos a hacer, también la podemos, le podemos agregar color y también le podemos agregar un poco de sabor, ¿vale? Porque pues ahorita tiene un olor, pues es como, o sea, olor como a vainilla, es un olor peculiar, pero se puede cambiar el sabor. Ya sea que ustedes le agreguen una esencia o un concentrado, ¿vale? El polvo que estamos utilizando, Eva, es este. Es polvo para gomita. Este es uno de los nuevos productos que traemos para ustedes, Cherry, más bien Cherry, pues todas sus representantes, es el nuevo, uno de los nuevos productos, que es realmente es más sencillo, la verdad, les digo, es un poco más sencillo utilizar esta, este, este producto que hacer las gomitas desde cero, porque ya saben que lleva glucosa líquida, lleva muchos ingredientes realizar una gomita, una, lo que es una verdadera gomita. Nosotros a veces hacemos gomitas de gelatina, que es reducir la cantidad de agua o agregarle más grenetina a nuestro, a nuestra gelatina, pero la verdadera gomita, pues ya lleva otros elementos, como por ejemplo la glucosa líquida, azúcares y demás. Y miren, aquí ya quedó incorporado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a estar haciendo es llevarlo al horno de microondas en lapsos de 30 segundos, ¿sí? ¿Para qué? Para que, no sé si puedan notar esto, se ven unos grumitos, pues vamos a deshacer estos grumitos con el horno de microondas, ¿ok? Ok, entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. Hola maestra Eva Rosales, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarla. Entonces, hasta el momento, les comento nuevamente, vamos a hacer uno a uno, ¿sí? 50, si voy a ocupar 50 mililitros, 50 gramos de polvo, voy a utilizar, lo voy a hidratar con 50 mililitros de agua, ¿ok? Vamos a llevar esto al horno de microondas, para que se hidrate, para que ya podamos empezar con nuestras gomitas. Vamos a darle un lapso de 30 segundos. Vale, mientras está, vamos a agregar esencia, permítanos un momento. Yo en este caso voy a estar utilizando esta esencia. Esta esencia es sabor, eh, grosella, ¿vale? Es lo que podemos hacer ya con nuestra mezcla. Si no nos gusta mucho ese sabor, podemos cambiarle la esencia, ¿vale? Es una manera de cómo podemos trabajar este producto. Miren, aquí ya se hidrató, ya se, más bien ya se disolvió. Vamos a darle, vamos a seguir moviéndolo. Y miren, y aquí ya no se ven esos grumos que habíamos visto en un inicio. Vale, ahora sí ya es completamente líquida. A esta mezcla, como les comentaba, lo pueden dejar así, pero si no, vamos a estar agregando una esencia o concentrado del sabor de su preferencia. En este caso voy a estar agregando este de grosella. ¿Y cuánto voy a estar agregando? Yo a este, a esto que es de 50 gramos, le voy a estar agregando 2.5 mililitros de mi esencia. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que tenga otro sabor. Aquí está. Aquí ya está. Ahora bien, vamos a... Aquí lo único que hicimos fue agregarle 2.5 mililitros de esencia sabor groseño. ¿Ok? Ahora bien, nosotros ya hicimos este paso. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta mezcla? También la podemos teñir del color que nosotros queramos. En este caso, yo lo voy a hacer de color blanco. Aunque ustedes pueden experimentar el color que más les agrade. ¿Ok? Y vamos a añadir 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Y vamos a ir revolviendo, revolviendo. En un principio, miren, no se ve tanto. Pero vamos a irle agregando la cantidad de colorante, dependiendo qué tan blanco nosotros lo vamos a ocupar. O el color que ustedes consideren indicado para sus proyectos. Miren, yo aquí ya tengo mi mezcla blanca. Le voy a agregar más. Porque yo quiero una mezcla totalmente blanca, blanca, blanca. ¿Vale? Para efectos del proyecto que vamos a estar trabajando el día de hoy. Que son copas navideñas. Ahorita es temática de Navidad. Pero podemos hacerla. Ahora sí que... Ahí está. Ahí ya. Ya corté un poco la luz, ¿verdad? Mire, aquí ya la tengo color blanca. Voy a voltear un poquito la cámara aquí. Porque creo que... Si se ve o se ve muy blanca la luz, chicas. Ahí está. Aquí estamos. Miren, y yo voy a estar haciendo uso, pues, de este molde que ya es un clásico en las Navidades. Pero les comento, este es solamente un ejemplo. Ustedes pueden hacer su práctica con otros moldes, ¿vale? Este solamente es mostrarles cómo se trabajan los productos y cómo pueden ustedes utilizarlo en sus moldes. Entonces, miren, chicas. Yo les recomiendo, por ejemplo, todas las esencias tienen, pues, están en base a alcohol. Entonces, para que no se nos vaya la esencia, agregar en este punto, para que no se vaya el sabor, perdón, agregar en este punto la esencia. Que ya aquí ya vemos que ya se está como haciendo un poco pesada la mezcla, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Pues, que ya está secándose. Si aquí ya se les hacen las gomitas, ustedes no se preocupen. Lo que pueden hacer es... Es volverla a poner 30 segundos en el microondas y se va a volver a fundir muy bien. Ok, entonces, con la ayuda de una cucharita, vamos a dejar caer... Vamos a dejar caer esta mezcla de gomitas. Y la vamos a llevar al refrigerador. No nos va a tardar mucho porque, pues, realmente es poca mezcla la que preparamos. Entonces, en consistencia va a quedar muy bien y se van a hacer muy rápido. Entonces, con mucha paciencia, miren, se cae como en forma de hilo. Está cayendo como en forma de hilo. A ver, déjenme voltearles la cámara. Acá está. Cae como en forma de hilo porque, pues, es una goma. Vamos a llevarla y vamos a hacer también de este lado lo que es el arbolito. Ya sea que con la ayuda de un palillo o con la misma cuchara, van a regar por todo el molde de la gomita. Y ya quedó. Y a esta gomita, pues, la vamos a llevar al refrigerador. No sé si tengan alguna duda de lo que hemos estado realizando en esto que va de la clase. Hola, Telma. No, realmente vamos iniciando, maestra, porque tuve un contratiempo y vamos prácticamente iniciando, maestra Telma. No sé si tengan alguna duda de cómo... De cómo preparar esta, este polvo para gomitas. Sí, mire, maestra Dian Saez. Lo que vamos a estar utilizando es una regla que es uno a uno. Si yo utilizo 150 gramos de polvo, voy a estar utilizando 150 mililitros de agua. ¿Ok? Y, por ejemplo, a ver, chicas, si tengo... Si ocupo 10 gramos, ¿cuánto voy a estar utilizando de agua? A ver, es pregunta. Mientras me contestan, vamos a pasar a lo siguiente. Ok, voy a volver a bajar la cámara. Hola, Sandra Ramírez. Buenas noches, ¿cómo está? Y, miren, yo aquí tengo este tazoncito. Y tengo ya aquí esta gelatina. Que no es más que una gelatina cristalina. Muy bien, Soraya. 10 mililitros de agua. Muy bien, Laura Castillo. Ajá, eso es el uno a uno. ¿Vale? Entonces, con la ayuda de nuestro pelador de... Nuestro rayador, perdón, de... Y con las manos bien limpias, vamos a empezar a rayar nuestra gelatina. Vamos a dar ese efecto que es como de vidrio cortado o así. Esta técnica la pueden utilizar para escarchar sus gelatinas para Navidad. Aunque también les puede servir como adorno en sus gelatinas. Por ejemplo, así pueden hacer el pasto. Si entregan una gelatina... ¿Cómo se llama? Una gelatina de fútbol. Pueden hacer así el pasto o floral. Entonces, obviamente, pues que va a ser de color verde, ¿verdad? Aquí vamos a seguir rayando nuestra gelatina. Tenemos que hacer presión para que pueda bajar una cantidad considerable. ¿Vale? Y así vamos a estar rayando nuestra gelatina. Y vamos a presionar... Vamos a presionar nuestra gelatina para que pueda rayarse perfectamente. Esto es lo que vamos a estar haciendo hasta que terminemos la cantidad de gelatina que ustedes requieran. ¿Ok? Vamos a rayar. Y ahorita les muestro cómo va a quedar esto. Y ahorita les voy a decir por qué estamos rayando esta gelatina. No sé si conozcan los... Los órbicos que les llaman o también las perlitas hidrogel. Más o menos esto nos va a servir para... Para nuestras gelatinas. ¿Ok? Miren, chicas. Yo aquí ya tengo esta gelatina. Ahí está. Que se ven como cristalitos. No sé si lo logran visualizar. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Miren, yo aquí... A ver, permítanme tantito. ¿Ok? Ahora bien. Miren, yo aquí ya tengo estas gomitas que yo ya avancé. Avanzamos anoche. Entonces, miren, aquí están estas gomitas. Las hice igual, como les comenté hace un momento. Yo las hice color blanco. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que voy a estar realizando es que con la ayuda de un matizador y con una brochita de estas, como para maquillaje, voy a matizar mi... Voy a matizar mis renos junto con mis arbolitos. Esto, ¿esto para qué? Pues para que le dé una mejor vista a nuestra... A nuestra gelatina. ¿Vale? Vamos a estar matizando. Miren, queda muy bonito. Con este matizador oro. Y ya sea que lo hagan así como este, como hice este. Miren, que quedó como muy jaspeado. Más bien como muy dorado o solamente jaspeado, como en este caso. ¿Ok? Para que agarre este efecto, pues ya nada más es lo que sobre de mi brochita. Ajá. Si queremos pulir, nada más hacemos esto en la gomita. Ajá. Si ustedes no cuentan con la gomita, con el polvo para gomita, no se preocupen. La pueden hacer de gelatina. Ajá. Por eso no hay ningún problema. Ahí. Miren, chicas. Ahí está. Así nos queda. Y ahora... Y eso que hoy no puse mi... Mi aro. Es nada más la... Miren, chicas. Nada más es la... Lo del foco de aquí de mi cocina. ¿Ok? Entonces nosotros ya pusimos esto aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya tenemos nuestra copa. Voy a volver a bajar la cámara. Para que la puedan visualizar. Ajá. Entonces yo aquí ya tengo mi, y ahora con la ayuda de mis cristales que nosotros hicimos aquí, vamos a empezar a agregar en nuestra copa. ¿Para qué nos va a ayudar esto que esté rayada nuestra gelatina? Ahora, esto nos va a permitir que nuestra gelatina se vea como burbujeante, como que si tuvieran burbujas simulando ya sea champán o simulando alguna bebida de este tipo. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar aquí adentro mis figuras. Miren, aquí ya coloqué lo que es el pinito y vamos a hacer, y encima de esto voy a agregar más cristales. ¿Para qué? Para que esto me ayude a sostenerlo. Voy a agregar, aquí por la naturaleza de la copa que es de boca pequeña, pues se me dificultó un poco, ¿verdad? Pero si ustedes tienen copas más grandes de boca mayor, lo pueden hacer. Miren, yo aquí posiblemente en un primer instante, sí, a ver, déjenme ver. A ver, aquí si se dan cuenta no la van a, no la están viendo, no están viendo el arbolito que se ve, pero ahorita que agreguemos la demás gelatina va a ver como, van a ver como queda, queda muy bonito. Ok, yo aquí voy a agregar lo que voy a voltear y voy a agregar a mi venado. No se preocupen, ahorita van a ver si se voltean o queda chueco el venadito o cualquier figura que ustedes vayan a hacer, no se preocupen. Porque ahorita, cuando ya vaciemos nuestra otra gelatina, vamos a poder, mientras esté, no esté cuajada, vamos a poder cambiar de posición. Así, yo aquí ya usé mi venado. Ajá, hay que tener un poco de cuidado para que no se nos vaya a caer. Ajá, hay que ponerlo así. Aquí ya quedó. Ahorita lo ven así, pero ahorita van a ver, va a quedar muy bonita. Van a quedar muy bonitas. Son gelatinas que generalmente ustedes van a ver estos adornos con los orbics que les comentaba. Aquí sí se ve nuestro reno, acá no, no se ve nuestro arbolito, pero no nos va a importar eso. Porque ahorita vamos a hacer esto, otra cosita. Ajá, para que se vea. Vamos a llenar lo más posible nuestra copa. Así es, postres los reyes, así es, es gelatina cristalina y lo que hicimos fue rallarla con este rallador de quesos, que en este caso es rallador de gelatinas ya. Ajá, entonces miren, aquí yo ya puse esto, voy a traer una servilleta para limpiar el exceso. Y proceder, proceder con nuestra, con nuestra clase. Miren, miren chicas, yo aquí ya puse toda lo que es la gelatina rallada. Si ustedes gustan, pueden ponerle un poquito más, vamos a ponerle un poco más de gelatina rallada. Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Le ponemos la gelatina cristalina o le cambiamos de color? Miren, así, así se ve. Si se dan cuenta, parecen cristales. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Permítanme un tantito. Aquí ya tengo... Más gelatina cristalina. ¿Ok? La gelatina ya está casi, casi semi cuajada, más bien no está cuajada, pero sí ya está fría. ¿Por qué lo quiero frío? Bueno, porque si le pongo algo de caliente a mi, a mi copa, pues se me va a empezar a deshacer lo que ya llevamos aquí. Y esto no lo queremos. ¿Vale? Entonces, yo aquí ya le dije a mi niño desde a qué horas que pusiera a calentarme mi... Más bien a que deshiciera la gelatina. Ya más o menos le sabe él. Miren, chicas, ahora vamos a teñirla, esta mezcla. Voy a bajar nuevamente con la esperanza de que la luz nos deje ver mejor. Lo mejor lo hago aquí al aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro colorante, pero no se lo vamos a agregar así, así de chorro o de gotas, no. Lo que vamos a hacer simplemente con nuestros colorantes es lo siguiente. Voy a meter un poquititito, hasta eso ya me pasé, de mi color. Esto es para que le demos un color ligero, no lo queremos tan penetrante. Y vamos a... Este va a ser un color ligero, ligero. Para que no se vea así tan rojo, porque si le ponemos rojo, rojo, se va a perder la intención que tenemos. Porque lo que queremos con esto es que se vean las figuras, ¿vale? Yo aquí ya lo teñí un poquito de rojo, no sé si en la cámara no lo logro visualizar bien. Pero va a ser con la ayuda de un palillo, ¿vale? Nada más así como que se pinte tantito, no queremos. Y ahora vamos a agregar esto aquí. Despacio. Bueno, esta ahorita ya este... Esta gelatina pues ya se... Ya está casi fría. Y miren, aquí se ve bien padre en la... Se ve, agarra el efecto de... Como una bebida espumosa. Ahora bien, no se preocupen si mi árbol en este caso quedó un poco chueco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a traer mi árbol y con la ayuda de un palillito lo voy a acomodar. ¿Ok? A esto ustedes les pueden agregar perlas si gustan. O... Miren este venado. Aquí todavía lo puedo acomodar. Si se dieron cuenta, en un primer instante no se veía el arbolito. Pero ya cuando este... Le pusimos la otra gelatina, hizo que se resaltara el arbolito. ¿Vale? Miren. Este tipo de adornos ustedes lo van a poder ver este... De Navidad con los Orbex. Pero en este caso utilizamos gelatina. Ustedes pueden tener este. Pero también pueden ocupar este otro. Otro molde. Nada más que aquí este se me rompió. Pero yo pensaba hacerles también este osito. ¿Ya vieron? Nada más que se rompió su cabeza. Está su cabeza rota. Pero también lo pueden hacer con este osito. Vamos a ver. Miren chicas. Sí. Sí, de hecho sí parece sidra rosada. Porque nada más le agregamos un puntito. Con este colorante. Miren. Ya sea que ustedes aquí... Si quieren que se vea como la... Lo que hemos estado realizando. Que son la nieve. Pues aquí le pueden agregar gelatina color blanco. Dejan que se micuaje. Y hacen el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo en este momento. Miren. Ya sea que puedan hacer las gomitas. Y si no. Es con gelatina. Muchas gracias maestra Teresita. Maestra Irmita. Muchas gracias. Y miren. Así nos puede quedar. Ahora vamos a intentarlo con este osito que se me rompió. Ahorita que llegué a las prisas. Pero también se puede hacer. Ahorita. Vamos a ponerle aquí su cabecita. Y vamos a agregarle gelatina. Vamos a agregarle gelatina. Les comento. O sea, pueden ser con este de rehenos. Pueden ser en copas, en vasos. En lo que ustedes gusten. Pueden realizarlo. Vamos a agregarle más. Más cristales a nuestro osito. Ya sea que sea color blanco o color rosa. Del color que ustedes quieran. Pueden ir jugando. Dejen. Voy a agregarle un poco. Voy a rayar un poquito más. De gelatina. Para todas nuestras amigas que. No pudieron visualizar. Es con la ayuda de este rayador. Y con gelatina cristalina. Yo a esta gelatina cristalina. Le agregué una cucharada. Más de. De grenetina. Para que esté un poco firme. Vamos a. Hacerle así. Voy a cortar un poquito. Porque es mucho. Con sus manos muy limpias. Yo me pongo. Yo me lavo las manos. Me corto las uñas. Me lavo las manos. Y me este. Me pongo alcohol. Y luego también aquí. En las. Aquí pongo mi mano así. Y le pongo alcohol. Todo desinfectado. Vale. O si no con guantes. Pero las que no podamos. Trabajar con guantes. Lo hacemos con. Este. Así. Pero súper, súper, súper limpias. Desinfectadas y limpias. Vale. Así es como nosotros hicimos nuestros cristales. Vamos a ver si con estos cristales ya podemos llenar nuestro, nuestra copa, nuestro osito. Vamos a ver. Mucho cuidado. Les digo que este ya se me. Se me rompió. Pero ya con la, el soporte que le estamos dando, ya no hay problema. Vale. Miren cómo quedan los cristales. Se ven bonitos, ¿verdad? Con esto ustedes pueden escarchar su, sus gelatinas también ahorita de navidad, las navideñas, las pueden ir escarchando. Miren. Miren. Ahora, vamos a, les digo que ya se me está cuajando la gelatina. No todavía está bien. Vamos a agregarle ahora una, un tenue de azul. Nada más es como que meter y sacar y agregar. Ahora, si ustedes pueden teñir su gelatina antes de que se empiece a cuajar mejor, ¿vale? Ya teñen su gelatina y la dejan enfriar y listo. También lo que ahorita estoy haciendo es ayudarle un poco a que tenga este, un poquito más de espuma. Miren chicas. Y vamos a agregárselo a nuestro oso, a nuestro oso polar. Y ya queda aquí también este. Miren, chicas. Creo que aquí no se nota muy bien, pero también lo que podemos hacer es abrirle como paso a nuestro osito. Para que se vaya visualizando. O el oso lo pueden poner de diferente color o con menos orbics o con buen, bueno, con menos este, ¿cómo se llama? Con menos rayadura de gelatina. Para que se logre visualizar. Porque del, aquí, bueno, yo aquí no sé si se visualiza muy bien. De este lado sí logro visualizarlo. No, no, está frío eso. Ajá. Y si no, miren así. De esta otra manera. Ajá. De este, creo que sí me pasé de mucho de orbics. Bueno, de rayadura de gelatina. Era una cuanta nada más para que se pudiera visualizar bien. Pero ya ustedes pueden hacer sus pruebas. Miren, chicas. Quedó este en azulito. Vamos a hacer este otro. ¿Qué color les gustaría? Sí, se ven bonitos. Muchas gracias. ¿Cómo qué color les ponemos ahora? Amarillo. Antes de que se me cuaje mi gelatina. Vamos a hacer otro. Uno más. Que ya vimos que esto no hay que saturarlo porque casi no se va a ver. De aquí yo lo visualizo tenuemente. Pero. Rosa o morado. Ok. Vamos a ir por. Rosa o morado. Rosa o morado. Morado, morado. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Y así ustedes pueden darle ese toque a sus copas. Les comento. Estas son de vidrio pero venden unas de plástico. O hasta para su postre que vayan a degustar el día de su celebración navideña. ¿Vale? Y ya me voy a curar porque ya le toca su clase a la maestra Maritza. Yo por venir en el tráfico. Lo que pasa que ahí donde trabajo vamos a cumplir 45 años y mañana empiezan las celebraciones y hay que dejar. Vamos a hacer exhibiciones de todo lo que vende la empresa. Entonces hoy nos tocó andar para arriba y para abajo y ya bien tarde. Vamos a ocupar color moradito para la siguiente copa, ¿vale? Aquí voy a vaciar tantito. Aquí voy a vaciar tantitito. Acá estamos. De la misma manera que hicimos, ahora vamos a otra vez agregar nuestra ralladura a nuestra copa. Entonces aquí voy a agregar mi reno o pueden ser copos de nieve o lo que a ustedes más les agrade. Miren, con la gomita es un poco más fácil trabajarlo, pero si ustedes ocupan lo que es el, ¿cómo se llama? Bien, lo voy a dejar cerca de este para que los dos puedan tener la misma posibilidad de agarre en una primera instancia. Ya mientras no tengamos cuajada la gelatina podemos moverlo al lado que nosotros queramos, ¿vale? Ahora ya tenemos aquí nuestros dos, nuestro pino y nuestro reno. Y acá. Ahora lo que vamos a hacer es... Digo que ya se me está cuajando la gelatina, ya está haciendo mucho frío, pero todavía podemos trabajarla un poco. ¿Vale? Aquí ya tengo otra vez, agarro mi... Un poquito de morado. Les digo, ustedes trabajen en casa con sus colores, ya cuando esté tibio lo disuelven y todo, porque ya después es difícil, como por ejemplo en este caso, ya va a ser un poco difícil. Le voy a dar cinco segundos nada más para que se pueda disolver mi pintura. Listo, con esto es suficiente. Vamos a tener nuestra gelatina de moradito. Y ya después es muy difícil que se disuelva. Ok, vamos a disolver. Y esto también nos va a ayudar a darle un poco más de espuma a nuestra gelatina. ¿Vale? Que es lo que también nos va a ayudar a que esto quede como más espumoso. Vamos a seguirle. Entonces, aquí voy a agregar mi gelatina. Y si se dan cuenta, aquí quedaron como que muy juntos. Entonces, también con la ayuda de nuestro palillo podemos acomodarlo, darles la dirección que nosotros queramos. Yo lo voy a hacer así. Y así. Miren, chicas, así es como nos va a quedar. Y en esta parte, pues va a quedar, miren, esta que es, como la estuvimos moviendo, aquí no se visualiza muy bien el moradito. Y como la estuvimos moviendo mucho, se hace esta espuma. Miren, chicas. Pueden hacerlo del color, los colores que usted guste. Miren, yo aquí ya había preparado una color totalmente blanca. Nada más que ahorita que la acabo de sacar del refri, se opacó con el choque de calor. Empieza a condensarse porque acá está más calientito que en el refri. Miren, miren, esta blanca. Así es. Esta no le pusimos absolutamente nada de colores ni de nada. Este sí. Miren, así queda. Esta se ve bonita también. Y bueno, esta que aquí en la pantalla no se ve tan moradita, pero sí, sí quedó. Sí se ve las tonalidades diferentes. Entonces, ¿cómo ven, chicas? Se van a animar a hacer su... Esta sí la hice totalmente blanca, ni le puse matizador al reno ni nada. Esta fue así. Esta la hice en la mañana para hacer la prueba. Miren, chicas. Esta quedó juntos. Estos quedaron así. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Miren, maestras, así quedan. Y ya ahorita con tanto frío, ya está medio frío a mí. Quedan así nuestras gelatinas. Ustedes pueden, este, pues agregarle ya un moñito o ponerle más, más, más creatividad. Ya nada más les muestro un poquito de, de cómo lo podrían hacer. Y ya ustedes pueden ponerle un Santa Claus. No sé, se me imagina. Ahorita hay un, hay un molde muy bonito de unos renos jalando el trineo también. No, hola Teresita Díaz. No, la gelatina se le pone casi, pues fría. Ya fría, 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 porque si no me va a deshacer los Zorbix, bueno, las rayaduras de, de gelatina que hicimos. La gomita, pues no sé cuánto le afecte ponerlo en caliente, poniéndole gelatina caliente, pero yo les recomiendo que por favor lo hagan en, ¿cómo se llama? En base fría, para evitarnos cualquier contratiempo. Contratiempo. Muchas gracias. Ahorita, por ejemplo, fue en copa, pero se me ocurre que también pueden hacer esta misma técnica en un molde grande. Que se ve así como un molde redondo, que se ve así como espumoso. No, muchas gracias a usted, Teresita. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario. Nuevamente me disculpo por estos contratiempos, pero... Muchas gracias, Perla, muchas, muchas gracias. Pues espero que haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo. Quédense, sigue una clase muy, muy, muy padre. Y vamos a estar continuando así con el maratón navideño. Espero que les vaya muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y pues si ya no nos vemos, les deseo Feliz Navidad. Pásenla muy bien con sus seres queridos. Les agradezco este año que nos han permitido entrar a sus hogares. Deseo que el próximo año sea de muchas bendiciones. Y pues les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y a su familia. Brindo por ustedes, por su familia y porque para el próximo año vengan cosas mucho mejores. Y que ya Dios agarre a otros guerreros. Ya nosotros ya supimos que aguantamos mucho. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Gracias, gracias.